Tenemos libros infantiles de todo tipo, tenemos libros álbum, libros de youtubers que por ahí están de moda, tipo los compas, los de Lina Vallejos, bueno hay toda la serie del mundial de Messi, del Dibu Martínez y nuestro fuerte que son los mangas, ahí tenemos variedad para que vengan y revisen todas las sagas de mangas del mundial se pide muchísimo, sobre todo obviamente de Messi y el que más piden también es del Dibu Martínez que cada vez que traemos se van y se agota enseguida y tenemos que volver a traer, así que es semana a semana casi te diría los libros del mundial pero tenemos otro tipo de libros, libros de literatura, libros álbum que son, te diría, vienen infantiles pero son para cualquiera para edad adulta, son prácticamente libros de arte que tienen un diseño bellísimo, las tapas duras, la encuadernación increíble algunos son más raros que otros, bueno y después están también los libros Mafalda por ejemplo que sigue vigente salió ahora la saga de Garfield también, así que bueno tenemos para todos los gustos juegos también tenemos, nos empezaron a pedir y como lo que podemos lo vamos trayendo sobre todo arrancamos con cartas literarias, siguiendo con el rubro nuestro pero anexamos algún que otro juego, sobre todo de Buró, una empresa que se dedica a hacer juegos infantiles y de adolescentes también promociones tenemos cuenta de N.I. los miércoles y jueves con el 30% hasta 2.200 pesos reintegro y tenemos del 15 al 20 con Nación, las tarjetas Nación pero a través de la aplicación BNA Más el 40% de descuento y tres cuotas sin interés y el 18 y 19 de este mes tenemos con las tarjetas del provincia el 30% y cuatro cuotas sin interés teniendo los mangas tenemos todo el tiempo circulación de niños y niñas y sí por supuesto en el mes de agosto siempre un poco más se intensifica la búsqueda de otro tipo de libros además de los mangas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!